Bueno, consejero, la prensa lo ha destacado y usted ha sido muy visible en los temas insulares, particularmente en el cambio de constitución, que es un tema no menor, y quisiéramos preguntarle sobre su trabajo en otro ámbito que son las comunidades locales. Bueno, en realidad, es cierto, se me asocia mucho al tema insular. Los consejeros regionales muchas veces adoptamos temas específicos. No podemos, si es cierto, manejamos muchos temas, pero no podemos quizás figurar en diversos temas, porque al final la gente cree que uno no se aplica seriamente en algunos temas que son importantes. Pero la verdad tiene razón, yo aparezco en temas que a lo mejor no son muy difundidos, no tienen mucha... no son muy mediáticos, por así decirlo. Pero debo señalar que sí, me interesan temas de desarrollo local, identidad local. Aquí en Valparaíso mismo hay una diversidad, digamos, de territorio. Se me ve a veces en los cerros, trabajando con la gente. Tengo un cariño muy especial por localidades como Laguna Herde y Plasilla de Peñuelas, todo lo que hoy día la localidad de la inmobiliaria Curauma, lo que es Plasilla Nuevo, Viejo, El Alto, El Puerto. Ahí hay una identidad local muy rica. Ahí se desarrolló una cultura milenaria como fue la cultura tacita. Y la verdad es que muy poco, digamos, se le da a este ámbito. Y hemos logrado armar equipos con organizaciones que se han puesto a estudiar derechamente la identidad cultural, por ejemplo, del plasillano. Que dista mucho, ojo, dista mucho del porteño. Ahí uno cuando... Yo donde hago la diferencia y quizás es un poco de perogruido, digamos, el ejemplo que doy. Pero cuando uno habla de ese... Al mirarte de Playa Ancha, lindo puerto, ahí uno ve que Playa Ancha va asociado necesariamente al puerto de Valparaíso. Cierto, es una canción muy connotada. Pero Plasilla como que en un tiempo pasó a ser como el patio trasero de Valparaíso. Y yo asumí un compromiso con la localidad de Plasilla, asumí un compromiso con los dirigentes, con los cuales tengo un respeto enorme. Porque siempre digo, Plasilla, allá como que las colectividades políticas deben ser una herencia de toda la sangre que corrió en ese lugar, producto, digamos, de la revolución del 91, que está como guardada en la historia de Chile. Pero ellos son muy territorialistas. Más que partidistas, más que religión, allí se ama el territorio y se trabaja por el territorio. Y eso lo ha llevado a que hayamos conseguido logros muy grandes como toda la pavimentación que hoy día tenemos del sector de Plasilla y de Peñuela. También contribuye a formar centros culturales. Financiamos proyectos con fondos culturales y de deporte en la localidad de Plasilla. Hemos ayudado a conseguir carros de bomberos. En fin, un trabajo muy nutrido y lo más importante. Para la revolución del 91, el 28 de agosto de 1891, para la gran batalla de Plasilla, que mucha gente no sabe lo que pasó allá, allí ya habían 450 personas viviendo en la localidad que se llamaba La Plasilla. Muchos hablamos de los quiebres institucionales en Chile y como que se les carga la mata más a unos que a otros. Yo la verdad, y disculpen los términos que uso, pero no quiero, digamos, disminuir el sufrimiento de aquellos episodios de la historia de Chile, pero cuando a mí me señalan, por ejemplo, el 11 de septiembre del 73, la verdad yo les digo, claro, mucha gente sufrió, pero yo les quiero hacer una pregunta. Ustedes saben, por ejemplo, que en Plasilla, el 28 de agosto de 1891, en tres horas murieron 7.000 personas en una sola batalla, sangrienta entre hermanos. ¿Qué reclamo yo al país y a la clase política? ¿Por qué eso lo borraron de los textos de estudio? ¿Por qué no permitieron que los alumnos de los colegios vieran de cuán capaz fue el egoísmo de nuestra clase política? Y sin embargo, arrascamos vestidura por otros antecedentes de la historia que no pretendo disminuir de ninguna manera. Pero las grandes naciones se forjan con memoria, con memoria, ¿cierto? Y por eso que impulsamos el Centro Cultural, por eso que se hizo toda una conmemoración, porque no hay nada que ser real. La batalla de Plasilla es una de las cosas más vergonzosas que le pasó a la historia republicana de Chile. Lo más vergonzoso. Pero eso se tiene que enseñar en los colegios. Y eso es lo que hoy día los dirigentes de Plasilla han asumido y es lo que quieren que toda la región y todo Chile sepa de lo que pasó allí y quién lo provocó, que eso es importante. Es bueno hacer historia, no olvidarse. Un pueblo se perfila exitoso en el futuro en la medida que conozca su pasado. Y es por eso que me ven en Laguna Verde, me ven en Plasilla de Peñuelas, me ven compartiendo con las organizaciones relevantes de esos sectores, y porque tienen un grado de aislamiento. El aislamiento no solamente es geográfico, el aislamiento es político. Y hasta hace poco tiempo atrás, nadie podría creer que Plasilla de Peñuelas, la localidad que hoy día todos vemos como pujante, 45.000 habitantes hoy día tiene, en la época que yo llegué a ir, 16.000 habitantes, es una localidad, cierto, que estaba a 15 minutos de la capital legislativa de nuestro país, del Congreso, y sin embargo, era un lodazal enorme. Hoy día la cara está cambiada y las autoridades han asumido un compromiso entre los cuales nosotros sencillamente sumamos. Y eso como que ha sido la tónica también de mi trabajo, digamos, en el territorio, aparte de esa especialidad bastante compleja y apasionante que significa trabajar por el territorio insular chileno.